¿Quieres saber cómo suena lo nuevo de Alex Subago? Escúchalo en Atrévete antes que en ningún sitio. Este martes, día 11, no te pierdas el estreno en exclusiva de Ella vive en mí, lo nuevo de Alex Subago, solo en Atrévete. De 6 a 10 horas antes en Canarias, con Fran Blanco. En Cadena Dial.